Lo venimos a despedir del hielo y del virado. Ah, que se duro para Guatemala. Guatemala. Y el piñuelo, el hielo no aguantó a trabajar. Ajá, pero el virado no estuviera allá donde está. Ah, pues sí. Porque es que ya un día se mataba. Esta es la famosa cueva del sope. Pues vamos a la cueva, la cueva ya está, a medio. Aquí por la orillita venimos por lo más fácil. Yo aquí voy a echarleña con esta llena lisa. Cuidado niño. Para que vea producción que no solo en hoteles lujosos. No solo comiendo también. Hoy vamos a echarle dieta. Hoy no desayuné, es muy buen pachado. Yo la veo canteando con esta llenita. Vaya, mirad. Pero como en verano se mira más bien. Ah, pues sí. En verano está seco y la tierra está bien maciza. Ajá. Nosotros aquí los aventamos, así recto. A llegar como, pero más adentro. A llegar como a la mera cueva del sope, porque la cueva del sope está en un barranco así recto. Y para ahí íbamos. Y como el hielo iba de primero. Podemos escalarlo por aquí arriba. Podemos irnos por aquí arriba. No puede bajar aún. No. No se puede bajar. Te tenés que ir así por en medio. Por en medio, así va. Ajá. Estas bichas no aguantan. Y ahorita no creas ni nosotros, está muy aguado. Bien aguantan. Ni a la niña. Vamos. ¿De qué hemos venido? Sí. Va. Está que arruinada esa cueva, pero vamos. Yo me quito la llena. Bueno, yo me voy a quitar todo. Bueno. No. Tampoco, llena. Se desvisten que nos vamos a vestir con hojas. ¿Ya han visto ese programa? Se llama Sobrevivencia al Desnudo. Ajá. Así lo vamos a ver. Pero es que ahorita no hay hojas ancha. Dani, así nos vamos a ver. La cadena de Teca los hubieran traído de ahí. No me la logra cubrir. Ajá. Por lo menos tiene que ser de huerta para que me la cubra. Y de esas matas altotas. De unas que tienen unas hojas de dos metros. Está nublado todavía. Pues como acá nos estamos en una gran montaña. Este, ¿por dónde le entramos? Por si vamos a llegar a lo más cerca que se pueda, pues. Caminemos por donde se pueda también. ¡González! Debajo de mi cama. Vájole, pues. Mañana que ya no estés, entonces vas a querer buscar. Ya no podrás, será muy tarde. Sé que me vas a llorar. Sé que me vas a llorar. Por el mellano esté. Aquí estoy perdido como está montado. Yo he venido con él cuando está en los... Si quieren los dirijo yo. Vale, dale. Pero no puedo grabar yo. Que grabe allí, ahí atrás. Yo esto me lo puedo como la palma de mi mano. Quítense que aquí va el chapulín colorado. Se quito la parto, niña. Me pico una garra de patas. Pataleya es peor que... Ah, si vos le tenés a las alturas, no me acordaba. Ay, Dios mío, no mires para abajo. Ay, Dios mío. Cuidado también que no te va a caer el chuchito encima. ¿Dale pasá? ¿Cuánto nos vamos a ir para el cielo? Dale. Así que va. No mire para abajo. Vamos, vamos, vamos caminando. Vamos con el alma en el corazón. Con el alma en el corazón, Dios mío. Así que vamos. Fuímonos. Ay, 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 ay. Va el loro, le hallo el camino. También que va riado ese hombre. Paso, llega, llega. ¿Ves que te digo el loro? Ya los pasamos. Teníamos que irnos allá abajo. ¿Y dónde es? Ya no sé. Por ahí, como es allá, para la izquierda, para donde el loro todavía. Pero es abajo allá, en lo recto. Miren, señores. Es para abajo ahorita. No, los teníamos que ir allá abajo, por la mediación. ¿Pero y no ahí podemos bajar? ¿Crees que puede? Sí. Ay, llenita, vamos a hacer el costo negro. Ay, Dios mío. Más rápido nos podemos ir los dos. Uy, eso está flojo ahí. Dale con cuidado, papi. Aquí se va a dar en cuatro. Dale con cuidado. En tres segundos. Con cuidadito, con cuidadito. Ay, Jordi. No sé cómo se llama. Yo negro le he puesto esa de gracia. Jordi, venga. Venga para acá. Yogi. Ay, Jordi, le dije. Venga, venga, quísterse conmigo. Venga, papi. ¿Qué vamos a estar nosotros viendo? No, no, no. Le damos para abajo, no vamos. Yo por aquí, yo por aquí. ¿Cómo no vamos a poder hacer? ¿Qué no vamos a poder hacer? Bajar. Venga, la voy a tener aquí. Ya veo que quedan los dos. Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Cómo va a creer? Ni Dios lo quiera. ¿Y de dónde es aquí? Pues ni se te pasó la enfermedad de la Erika. ¿Y de qué? Ay, de la Erika nos anda dejando una enfermedad. ¿Y qué enfermedad? De mancha. ¿Y la Erika o la Ily? La Erika. Venga, otra. ¿Y a la Yuri se te olvidó? Cobra la niña. ¿Sabes cómo me mira usted ahorita y cómo viene? Faltó la coca. ¡Apura, Dios mío, hombre! Bueno. Yogi, venga. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿quién me va a venir a traer a mí? Dale, acurrucadito. Acurrucadito. ¿Qué pasó? No, si lo fácil es tan para bajar ya la suya es la perra. A mí es más fácil. Bueno, sí es más fácil bajar, pero de diferente modo, va. Pero. Pero. No, pues sí, que si te vas de ese matón llegas rápido hasta abajo. No, debo, sí. Pero subir es bonito. Me gusta más subir que bajar. Uy. Bueno, ahí con Antonio vamos a pegar. Vamos a por una, está ahí en mi. Uy. No, mira. Esa es que no me lo puedo. ¿Y cómo la vas a ver? No te digo que estamos en todo. Quieto. Ahí está. Uy, ni lo estaba grabando yo. Puedo estar deteniendo al Chucho. Quieto. Quieto. ¿Qué pasó, Gina? Ay, perdón por los movimientos de la cámara, pero yo ahorita voy bajando. Y no los puedo, no puedo. Ay, 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 hay una piedra. Yogi, Yogi, quieto. Yogi. Venga. Vengase. 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 Estés conmigo, anda. Ahí está la mascota mía. Para el que le... Se llama Yogi. ¿Ves? Ahí está. Aquí encontramos la cueva. Ahí está. Hasta aquí lleve yo. Bueno. Y aquí venimos. Yo creo que a este video no le van a dar. ¿Cómo darle? Sí, es el paisajote de aquí, ve. Damos en lo... Quieto. ¿Quiere agua? ¿Quiere agua? ¿Coro? Y otra cosa que te voy a decir antes de que vayas. Que si te vas... Que si te vas... No. Que si te vas y con cuidado, porque en las orillas de las penas también hay colmenas. Ah, sí. Ajá. Se fue. Ay, Dios mío. No vean poder de Jerusalén. Yo aquí me quedo. Déjame grabar. Yo... Yo solo tengo miedo. Yo vine a hacerlo para desmayar ahí, vos. Yo solo tengo miedo. A ver si me pegas una pedrada. A ver si no me descargo. Espérese, Yuri. Primero que baje una. Ay, quieto. No lo voy a ver. Me he gastado dos cosas. Voy a agarrarte de aquí. Chucho, vos no fuera bueno que quedaste conmigo. Se me barra. Ahí está presentando a la mascota también mía. Este no es extraño. Ese es... Yor... No, Yogi. 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 Enfócame aquí que como... De aquí un reempujón ahí a ver. Dale, dale. Ah, pero yo te jalo también. O nos vamos a quedar. Ay, Dios, Dani. Está difícil, lo crea. Me la cariqué. Ve, usted ya no jala conmigo. Es que ya no sé para dónde darle. Ah, para abajo. Es que el horario solo se bajó, mira. Pues sí, pero él está largo, yo no. Vamos a hacer una cosa, mira. Me voy a parar yo aquí. Sí, y mi pie te va a servir como... Estribo. No, como agarradero, por ejemplo. Uy, espera. Tiene la misma bolsada, güey. Bye. Espérate. Ay, no. Yogi, ese palo con el viejo espabado. Bye, ahora y vas a andar. Sí, bebé. ¿Para dónde? ¿Cómo? Ay, no. Y si me suelta, ya, por acá. El loro te detiene, tiene fuerza. Pero está, se dejando. Ay, Dios mío. Y te agarra por mi sala y te pongo ahí puesta. Mira, cómo lo haces. Dejamos ir acá en los dos. Eso sí, sueño. Yogi, vaya a echarse por allá. Nos vamos a caer resuelto. Bueno, si algo pesado, niño. A ver, a raíz, ponle otro pie. Ay, qué lindo. Voy a agarrarte de mi pie, por lo menos. Llega, agarré. Bueno, ahí te vas. Pero la Yuri se va a ir de bombazo a un solo. De aquí, vamos tirados. No nos quieres llegar rápido. Agarrá, a prepararte al pecho, que la Yuri dice que hay un solo a ir a tirar. ¿Al pecho? Sí. Ni de maje me dejo y no han durcido. Apúrele. Es que yo soy escalador profesional. Mira, a ver. Aquí te va a caer una tu buena, pedrada. Por ahí andate, ¿dónde estás? No hay hoyo. Ahí ya. Porque aquí ya reparan, tía. A ver, aquí está. Oí, a la Yuri. Ay, yo no me había venido. A ver, aquí cómo está. Yo aquí me quedo. Ya no hay yo cómo sentarme ni cómo ir. No, es que no estamos para sentar a los niños. Bueno, entonces, dejamos la hoja de la Yuri para otro video. Bueno, bueno, bueno.